Aquí vamos a probar Multiman, vamos a apagar la consola, vamos a apagar la consola, es una buena manera aquí del cable corriente para saber cuándo está activado el mod, el hack, entonces aquí la vamos a prender en cero. Ok, recordar aquí que cuando prendemos la consola los juegos de las tiendas no van a funcionar, siempre hay que activar aquí el hack, es de acá. Viene un toquecito al navegador, si desea cerrar nada, le damos X, le damos que sí, después aquí arribita le damos aquí, X, en el hack, ese viene un toquecito. Esto es para activar el Multiman. Si nos da este error de pantalla roja, nada más lo volvemos a intentar otra vez. Ok, por segunda vez lo intentamos aquí. Ya hasta que diga, el webman activado, esperamos unos segundos, aquí hasta que nos deje movernos el control, ahí presionamos X varias veces, ahora sí, una vez estando acá, una vez estando acá tenemos dos opciones, correr los juegos desde mis juegos, que va a estar aquí abajito de la King Store. Entonces aquí hay una opción para correrlos desde aquí, y también los podemos correr desde Multiman. ¿Verdad? Y por ejemplo el FIFA Street, le damos X, y ya nos tira el juego desde acá. Esa es una opción, pero también podemos hacerlo desde Multiman, o desde acá. Y nos va a abrir Multiman, y aquí nos van a cargar los juegos. ¿Ves? Aquí nada más es darle X, porque los juegos nos van a tirar al menú principal. Entonces aquí vamos a tener otra partecita, juegos retro, en caso de que ya les haya dejado juegos retro desde acá. Para correr juegos aquí de NES, entonces podemos presionar aquí X, círculo. Nos vamos aquí a esta carpeta que dice Retro Oficina. Le damos ahí, y ahí digamos aquí solo van a funcionar los juegos de NES. Los demás serían por el Retro Arch, entonces le damos acá. Le damos aquí al Mario. Y una vez estando aquí, mantenemos estos dos presionados. Y ahí ya nos va a dejar guardar las partizas. En todo esto. Para salirnos del Multiman, nada más nos salimos desde acá. Pero ahí nos va a dejar tusillos abajoходos, aquí y Junker.